La tragedia los alcanzó solo por ir a ver de cerca el sitio de donde emanaba una fuente de gasolina. Que dicen, estaban regalando los huachicoleros, era curiosidad, afirman los vecinos. La mayoría de los pobladores de San Primitivo que buscan a un familiar, luego de la explosión de un ducto de Pemex la tarde del viernes como consecuencia de una toma clandestina de combustible, afirman que sus padres, hijos, esposos, hermanos o nietos acudieron por curiosidad y después el fuego los envolvió. Cuando somos agricultores, toda la comunidad siembra, usted puede ver que el pueblo está rodeado de sembradíos pero la actividad del huachicoleo es una práctica común en este y otras poblaciones cercanas, en las que ellos mismos aseguran, ya han ocurrido incendios, aunque no de la misma magnitud. Al lugar de la explosión que dejó una extensa área del terreno de alfalfa cubierto de cenizas y que durante horas fue un campo repleto de cuerpos rígidos, carbonizados hasta los huesos. Llegaron familias completas, con lágrimas y el teléfono en la mano, pendientes de alguna esperanza. Ya con más confianza, Norma. Confiesa que la gente llena bidones, envases y hasta cubetas de gasolina que extraen de los ductos por necesidad, dice. Extraer huachicol es un trabajo en marchas forzadas, dice un familiar que sigue de cerca la conversación, y que revela que el litro de gasolina se vende entre 10 y 12 pesos pero que el que conoce el procedimiento sabe que acercarse a una fuga de esa magnitud es una sentencia de muerte, la gente que llegó no sabía extraer gasolina. Venían hasta de Actopan y otros pueblos de por aquí, porque alguien les dijo que aquí estaban regalando gasolina, y. ¿Quién no va a venir cuando no hay gasolina? refiere, para muchos como yo, que no acabamos la secundaria, los. Huachicoleros también generan empleo para las familias pobres, y los políticos no sufren de las carencias que nosotros sufrimos, y. Además no vamos a comprar la gasolina a 20 pesos porque no nos alcanza la gente del pueblo sigue renuente, no. Cree en los procedimientos periciales o las investigaciones que realizan para identificar los cuerpos irreconocibles, de los que solo un. Análisis técnico-científico podrá arrojar luz sobre si en verdad, se encontraban esas personas en el lugar y momento equivocado. La. Mañana de este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la explosión ocurrida en Hidalgo es un hecho. Que duele mucho, por lo que se continuará con la estrategia contra el robo de combustible, atendiendo también las causas. Y necesidades de la población para generar opciones de desarrollo. ¡Suscríbete al canal!